Para ampliar el mercado, la Procuraduría General de Justicia, PGR, en Ciudad de México detuvo este domingo a tres presuntos miembros del cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG, cuando se disponían a distribuir drogas en el barrio de Tepito. De acuerdo con las autoridades, la intervención ocurrió a eso de las 4 pm cuando policías sorprendieron a dos de los sospechosos intercambiando una bolsa transparente con hierba verde, en la esquina de Avenida del Trabajo y Calle Peñón. Ambos se encontraban en el exterior de un auto blanco marca Volkswagen, modelo Jetta, con placas de Sinaloa. El individuo que recibió el paquete escapó, así como los dos tripulantes del auto. Sin embargo, fueron alcanzados. Luego de una inspección, las autoridades recuperaron una mochila con envoltorios y bolsas con marihuana. A los presuntos narcos les impautaron diferentes cantidades de la droga con leyendas como, Volk, Nord, Perillo y Star. Pero lo que llama la atención del caso son las supuestas intenciones de fondo de los detenidos. De acuerdo con el periodista Héctor de Mauleón, los miembros del CJNG, dos de los arrestados, revelaron a las autoridades que llegaron a la capital del país para ampliar el mercado y llenar el vacío que ha dejado la Unión Tepito. Dicho grupo se ha visto mermado por las detenciones y asesinatos de sus líderes. De Mauleón planteó que intentaban vender un cargamento de 400 kilos de marihuana procedente de Jalisco, con la intención de abrir contactos en la Ciudad de México, según cita el reporte de Radio Fórmula. El auto también fue confiscado. El trío del cartel de Nemesio o Ceguera Cervantes, alias El Mencho, cuyas identidades se desconocen, enfrentan acusaciones por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo.